Bueno mi gente, el éxito que está teniendo Tokicha internacionalmente está matando. Veamos, la revista Time Magazine acaba de nombrar la canción delincuente de Tokicha featuring a Noel AA y Nengo Flow como la segunda canción del 2022. Es increíble como los artistas urbanos dominicanos están siendo mundiales ya que nadie se imaginó que esta niña que salió en la pandemia cantando raps de mucha frecura se iba a hacer tan internacional en tan poco tiempo solo con su excéntrico flow y su gran forma de expresarse. Dejen la caja de comentarios si crees que Tokicha se lo ganó este reconocimiento. Para mí se lo ganó ya que esta tiene un arte único. Y nada mi gente, suscríbanse al canal, activen la campanita y hasta un nuevo video. Bendiciones. Para ti y tu familia, chao y cuídate mucho. Tokicha, tu chicho no chicha.